qué onda amigos cómo están hoy vamos a aprender a reparar cuando el cargador se les salen los cables vamos a necesitar termofit lo venden en cualquier electrónica unas pinzas y vamos a usar el encendado para usar calor tijeras para cortar y medir y una toallita para limpiar los cablecitos ya esto es de facherito de ya después vamos a verlos cómo se encuentra en este estado todo a punto de hacer corte de trozarse este tiene menor menor corte pero igual vamos a reparar para para evitar problemas a futuros lo primero que hay que hacer es ver qué tanto termofita hay que cortar por ejemplo hay que dejar un poquito más porque esto se van a coger y si lo corta el tamaño pues se va a ser más chiquito ahorita lo vamos a ver primero para que quede más bonito más limpio se vea más pulcro vamos a limpiarlo para que se vea más más nuevo pues que sea como de garantía y de cada fui ahí en la hawa y me la cambiaron prometida no le pusiste a tener fit y ya se ve pero mira esto tiene tiene pintura y más a ver que luego aquí con la con la esponja porque es más fácil manejarla aquí limpiando para que quede mejor el área seleccionais se vea más bonito pues porque aquí no le gustan las cosas limpias si no te gustan las cosas limpias si te gustan las cosas sucias las cosas nasty pues ponle un comentario ahí yo soy nasty vamos a limpiar el otro cable que éste se vea más más limpio pero pues igual hay que crear una pasada y pues te va a ayudar a que tus cables se ve duran más sean más firmes yo la neta yo tenía como unos 10 años haciendo este truco el termofit y yo que empecé como en 2009 2010 con audífonos y ya lo dejé porque el sendero de la vida me llevó por el que me equivocaba y y luego vi en las escuelas en la unidad trabajo que estábamos usando el método termofil y ahora le dije bueno porque el tipo que tocaba ver era que los enteipaban así todos feos y agua te vas con el trabajo ahorita vamos a ver como como queda bueno pues el siguiente paso es más que nada calcular el área ahí tú le calculas que tanto que tanto se va a hacer y ya lo cortamos unos cortitos de preferencia unos que metan dos uno que queda y luego otro refuerzo no más porque luego se hace mucho bulto pero en este caso vamos a meter cuatro porque dos van para esta parte y los otros dos para acá y es muy importante meter los primeros los de abajo porque si metes esto eso se va a engrosar y ya no va a caber más adelante pues si el primero lo haces aquí ya o sea tienes que quitarlo y volver a empezar pero como éste no cabe o sea no más queda aquí vamos a hacer un truquito que onda chicos el otro paso es cortar un pequeño termofil calculando así a juego en cuero que tanto vas a necesitar no pero como en esta vamos a necesitar en esta parte y acá también pues primero lo metemos por aquí pero de preferencia que sean dos para que uno resguarde y el otro más y se puede que quede bien porque si así metes más éste se pone bien grueso y sale peor pero primero hay que meter los dos que van a ir por aquí con otra esa porque viene hasta acá porque si lo haces mal pues tienes que trozar este para que el demás pedazo que para acá porque si no pues no entra por eso lo tienes que meter por aquí o meter un calibre más grande de termofil eso lo venden cualquier electrónica ya sea de un cuarto de pulgada pulgada pero tú dile si no sabes nada dile ahí para el cable para el cargador y ya te la 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 muchacho mucho te va a decir ah bueno y ya te lo va a dar pero como éste no cabe aquí vamos a hacer un truco para eso son las pinzas de punta te pueden servir estas son las otras más delgaditas por ejemplo lo agarras la metes y lo empiezas a abrir poquito delgadito luego lo volteas y lo abres poquito no te pases de lanza porque si no lo quiebras igual como es de calor se va a comprimir y ya nada más lo usamos para mira por ejemplo ahí nos usamos un poquito es que esto es con delicadeza suave porque si lo haces este muy fuerte se va a quebrar el termofil y una vez agrietado pues ya no ya no se va a compactar ya que lo abrimos un poquito vamos a ver si cabe si entra bueno pues ya hace falta un poquito ya usamos las pinzas para hacer el truquito lo abrimos una vez que queda abierto y ya nada más lo pasamos por aquí y lo pasamos lo pasamos lo pasamos que se vaya hasta el final porque este va al fondo lo vamos a poner aquí esta parte pero como vamos a reforzar dos vamos a meter primero este y ahí te ingresamos el segundo el truco de usar las pinzas con el termofil es que por ejemplo no hay un termofil de la talla que entre aquí pero como lo podemos agrandar con las pinzas este como el termofil es menor y lo estamos estirando en el punto de que cuando se encoja va a quedar más ajustado no sé porque si agarramos otro termofil de otro calibre este más grueso más grande al momento de comprimirse de contraerse pues no va a quedar tan justo pues y lo que nosotros queremos es que quede como si fuera el cable original porque si no no estaríamos haciendo esto vea pues que quede al 100 en esto y que nos dieran otros 100 años más y hay que hacerlo con delicadeza porque si no lo vas a agritar mira aquí ya se empezó a agritar pero nomás lo cortas y ya lo podemos poner aquí para empezar ok llegó el momento de contraer pues nomás hay que tener cuidado no quemarte miren nomás tengo una llamada esperense una vez que tengas el termofil incrustado adentro nada más lo colocas bien igual ahorita en otra pasada le vamos a dar de aquí para que se agarre de acá y ahorita en otra le damos por abajo para que quede bien por ejemplo ya nada más le pasas el encendedor y se va a empezar a contraer pues como magia tampoco le pasas mucho porque se va a quemar y se va a agrietar por ejemplo aquí ya quedó vamos a darle otra pasada por ejemplo aquí vamos a recubrir la parte de acá atrás ya nada más para tener medio de seguridad lo ajustamos tantito le pasamos calor esto puede ser con la estufa con un encendedor o con una pistola de calor y así eres más profesional le haces una pasadita moviendo el cablecito le soplas para que se enfle un poco más rápido y lo pones derecho en lo que se seque se seca bien rápido esto y pues ya los cobles dañados están protegidos nada más hay que esperar a que se enfríe y vamos a ver los resultados vamos a poner el de la parte de atrás ahora no lo ponemos bien lo ajustamos los perros ahí andan y mi hermano que es un perro le damos calorcito es que no veo como nuevo como apple y ahorita lo limpiamos eso igual después de ese tantito para darle otra pasada aquí le vamos a la otra pasada nada más para que quede más macizo la parte de atrás generalmente se mete uno más cortito cualquier cosa y el segundo un poquito más largo para que quede mejor y se agarra listo ya quedó el cablecito con termofit el precio del termofit es como 10 pesos el metro las tijeras siempre debes tener un encendedor si siempre tres lumbres unas pinzas para abrir un poquito el termofit y no tener perros cuando estés grabando chau chau